un saludo señoras y señores en el día de hoy nuestro presidente ñato con un dolor fuerte y grande se dirige hacia el pueblo cubano pero antes del discurso yo quiero por favor que todos nos sigan nuestras redes sociales como paquirri vargas chanel comedia en youtube así que síganos por favor y compartan este vídeo para que se haga mirar señoras y señores se dirigen el día de hoy al pueblo cubano con un discurso en defensa de ese pueblo nuestro presidente el ñato con fuerte aplauso gracias a todos quiero darle la gracia a todo el mundo a todo el pueblo del mundo que le den su apoyo a cuba cuba un huevo que ha sufrido mucho cuba un pueblo que ha sufrido mucho un huevo que nosotros queremos estar hacia adelante un pueblo que nosotros queremos que salga hacia adelante y que hay de no sigamos todos y de las redes y para que nos pago o media linda a paco comedia en internet youtube aquí vaga y en youtube aquí le valga yo también el chanel comedia en youtube y en instagram chanel comedia también y sigan nosotros en nuestras redes y compartan este vídeo por favor huevo de otro mundo huevo de todo el mundo especialmente a los estados unidos tiene una masturbación a cuba que le den su apoyo a cuba cuba y que quiten la masturbación que tienen sí sí claro de que tiene cuba tiene una intención obrana unida curva tiene una intervención con los estados unidos y que se la quiten aquí está ahí no tanto creemos y nosotros queremos que el huevo de cuba que el pueblo de cuba odiante un toto a los granos unidos y los granos unidos cuba le den su apoyo a los estados unidos y los estados unidos a cuba voy a hacer una breve historia sobre el huevo cubano voy a hacer una breve historia sobre el pueblo cubano fidel castro fue nombrado primer ministro en el 16 de febrero del año mil novecientos cincuenta y nueve y todavía se lo está metiendo frío a ese huevo de ingrano todavía clarito se lo está metiendo frío a ese pueblo cubano fue la maturación por medio cingo fue libre de la revolución cubana por más de medio siglo 50 años y 50 años de hecho tú y fidel castro ha acabado ese pueblo su hermano su hermano raúl castro gobernó uva en los granos 2008 y 2018 gobernó a cuba en los años 2008 y 2018 y todavía el huevo con granos está sumergido en la pobreza y todavía el pueblo cubano está sumergido en la pobreza los hermanos narcos acabaron con ese huevo los hermanos castro acabado con ese pueblo ahora el presidente actual miguel díaz canel ahora el presidente actual miguel díaz canel también se está entiendo frío ese huevo también se le está metiendo frío ese pueblo quiero que el pueblo de cuba salga hacia adelante quiero que el pueblo de cuba salga hacia adelante que cuente con mi toto que cuente con mi apoyo y con todos los huevos y los granos y los granos unidos y con el apoyo de todo el pueblo dominicano y de los estados unidos muchas gracias compañero gracias este huevo tiene ese pueblo tiene más de 70 años con el huevo sumergido en la pobreza contra con pantalón para usted comprar un plátano maduro tiene que ser del diablo porque no aparece el diablo tiene que ser como el diablo tiene que ser el diablo porque no aparece el huevo cubano no puede quedar saldo no puede quedar gallina no puede quedar chivo ni ninguna carne oa oa que sea porque tiene que pagar impuestos el pueblo cubano no puede crear chivo no puede crear carne roja no puede crear nada porque tiene que crear impuestos cobrar impuestos obligado tiene que pagar impuestos para poder crear un chivito y tú tenés una mañinita igualdad tiene que todo el mundo si lo dicen más te mete el peso no pero así no con su maldita madre lo dijo clarito para ustedes los que están gobernando ese pueblo que este huevo está alto de maltrato ya este pueblo está harto de maltrato quiero que todo el pueblo que esté en miami quiero que todo el pueblo que esté en miami le den su toto ese huevo querido le den su apoyo a ese pueblo querido un huevo que tiene mucho artista un pueblo que tiene mucho artista y playa buenísima si playa buenísima hubo un país más maturadoso así sí sí hubo un país maravilloso y tiene de todo tiene de todo y está todavía estancado ahí en pleno 521 y está todavía estancado en pleno 521 quiero que todos salgan a defenderte el pueblo que una chavatectona no puede con más de 40 millones tiene huevo con grano que una sola persona no puede con más de 20 millones que tiene el pueblo cubano pide el canal coge a una que va a miguel hoy en el americano pero hagan el dólar fidel raúl y miguel odian los americanos pero ahora aman el dólar no pero así no así no ese pueblo ha sido humillado ese pueblo ha sido humillado por algunos países no voy a mencionar por algunos países que no voy a mencionar ese huevo tiene que salir hacia adelante ese pueblo tiene que salir hacia adelante y los hermanos castro y todos van a pagar lo que han hecho ese huevo tan bueno y los hermanos castro y todos van a pagar lo que le han hecho a ese pueblo tan bueno ese grano mi hijo motivación no tiene la puta de que fidel castro haya acabado con él quiero hacerle un llamado a todos los países y prontamente vamos a sacar a nicolás maduro de ahí también se le da tosto a cuba se le da pollo a cuba todos igualitos son dos países todos saludos todos saludos hermano que no quieren su gente no quieren su gente huevos chingrano huevos cubanos toda la gente que sean de cuba toda la gente que sean de cuba quiero que todos vayan a la calle a protestar para salir ese régimen de ese huevo que está chumillado en la proñeta madre huevo paz del diablo candidato quiero que todo ese pueblo vaya a protestar que está sumergido en la pobreza ese pueblo cubano quiero darle el tosto quiero darle mi apoyo también decía a Joe Biden el presidente de los Estados Unidos decirle a Joe Biden el presidente de los Estados Unidos que ya quite toda la maturación que tiene ese huevo que le quite por favor toda esa esa qué a la intervención a la intervención que tiene ese pueblo para que puedan comprar de todo para que coman bien que os suelten que os suelten por favor solo los Estados Unidos pueden ayudar a Cuba solo los Estados Unidos pueden ayudar a Cuba quiero que todos cuenten con mi toto quiero que todos cuenten con mi voto que os toto vamos a atacar a Cuba y ese huevo sumergido en la proñeta que nosotros vamos a sacar a Cuba a un pueblo sumergido en la pobreza muchas gracias hermano muchas gracias compañero chingate hermano es para adelante que vamos muchas gracias a todos muchas gracias a todos y y y y y y y y